Chavales y chavalas, hace unos cuantos días nos llegó la noticia de que había fallecido Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y bueno, al final toda la gente de mi quinta y de nuestra generación y gente más mayor y más pequeña también hemos crecido, ¿no? Viendo Dragon Ball y ha formado parte de la cultura popular y lo va a seguir formando por siempre y entonces vamos a hacer un pequeño homenaje a Akira Toriyama y a Dragon Ball con este vídeo de Urban Roosters que se llama Sacaron el Super Saiyan en Batalla, las rimas de Dragon Ball de FMS. Creo que es un vídeo que puede ser guay, que por cierto, he de confesar algo. Yo obviamente he visto Dragon Ball y recuerdo cuando era pequeño, llegaba del colegio y justo lo ponían y a la hora de comer lo veía tal y me gustaba mucho, pero no he seguido siendo un ultra fan, como por ejemplo soy de Harry Potter que sí que te puedo entender todas las referencias habidas y por haber. Igual hay alguna que se me pasa, os lo preguntaré porque hay muchas temporadas que no he visto y tal pero bueno, yo creo que en general lo voy a entender todo, pero yo os diré, os diré. Os mentiría si os dijera, no, sí, si mi hija se va a llamar Bulma. Os mentiría, bro. Os mentiría. Dicen que el segundo minuto es del Fensil, está crazy, será porque rapeo amazing, yo sería el Chelsea, tú no llegas ni a Helsin. Ki, tienes el Ki de Krilin y yo el Devil. Esa también la mejor, ¿eh, bro? Al Torema le gusta, ¿eh? Al Torema sí le gusta, ¿eh? Porque el Torema sí cada vez te dice ¿Cómo ese personaje que sale en el capítulo 4 de no sé qué? No sé, hermano, yo lo veía cuando el Goku era pequeño y tenía un rabillo, hermano, y había un cerdito que se llamaba Lulón o algo así, o Lulón o algo así, que me hacía mucha gracia de cerdo, bro. Y el Kaiser lo goza y lo hace y todo, ¿eh? El Kaiser ahí se empalma y todo, ¿eh? Eso no es cierto, las sentadillas yo las hago, pero con tu cuerpo tengo el triple de talento y lo conecto a 100% como Gohan con Gohan en la sala del entrenamiento. Yo real, papito, son intercinta, tengo una maldad, soy un demonio, voy de otro planeta, dos raperos se me metan con el flow que a vos te metas, me tiro en la fusión de Goku con Vegeta, me lo voy a mejorar. Toma, no había humor y arty, pues qué fácil, ¿eh? Reencarnarse en Sherlock, yes, entiende, yo soy Tenshinhan porque Juan tiene un tercer ojo y tú vas a verlo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y encima el Juan, que es más guarro que una mano, tiene que tener el tercer ojo como Tenshinhan pestañeando, ¿eh? Tiramos la del Saiyajin, bro. Yo vengo como un Saiyajin, miren su tonalidad, es que Mr. Popo no se puede transformar. Es Mr. Popo, tú eres Mr. Popo, yo vengo haciendo rima dejándote fuck up, yo soy negro como Mr. Popo y como Biggie, tú te crees Saiyajin y te mueres como Krilin. Mr. Popo es uno que parece el logotipo de los conguitos, que es así muy gordo, con los labios rojos. Ese me hacía mucha gracia a mí, el Mr. Popo ese también, bro. Mr. Popovich. ¿Eh? La rima y yo te dejo a la interperie, porque yo cuando te rimo lo dejo con el gemelier. Dice que yo soy tu hijo siempre, recuerda que son Wanda más fuerte que Goku al final de la serie. Yeah, campeón. Lo que pensas ahora solo es mi trama, te voy a dejar como Nesky Hama. Para saber que yo tengo el nivel, te lo coge cada piel, solo que es mi trama. ¿Quieres nivel? Mejor quédate en mi cama. Mejor quédate en mi cama, le dice. Y el WorldSize se ríe en plan, me gustaría estar en tu cama acariciándote el pelo mientras vemos el capítulo donde Célula va a comprar el pan. Estás rotando a toda la gente, en tu frente pa' que veas lo que se siente. Ay, hermano Stigma lo revienta. Sigue enamorado de Dragon Ball y el cabrón ya tiene treinta. ¡Polyse! En cada inercia, Gabriel da la talla y estalla la inteligencia. Pierde una batalla y pierde una competencia. Antigua en Super Saiyan y a pagar las consecuencias. Última. Respondiendo exacto. Pero es que este es capaz de que se le ponga el pelo amarillo en cualquier momento. ¿Sabes? Mole, peco, sabe que en este momento ya no hay trato. ¡Odio! ¿A qué no lo consolan? Él es una naivaba porque le gusta andar arriba de las bolas. ¡Oh! ¡Mira tu atente! Ya sabes que en este momento vengo que le ponga el pelo claro que me pasen al siguiente. ¡Claro! Llego el terrateniente que le pega a este es para siempre. Una naivaba dice que te toca recorrer el camino de la serpiente. ¡Ay! Eso ya es un poco más de café para más cafeteros, ¿no? Claro, yo al final entiendo que lo de las bolas de dragón, el camino de la serpiente, será el camino del dragón o algo igual al camino de la serpiente. Es que ya os digo, chavales. Ya os digo. Os engañaría si os dijera. ¡Naivaba, bro! ¡Déjame, alejame, ran! Tengo un poder, dame el kamehá. Tengo el rap, tengo el poder, no me hago drama. Manos en el aire que tiro mi Genki-Gama. Deja que salga el escenario, todo me lo cepille. Y eso porque se dice el malagueño, lo hago para que lo pille. Salen los raperos para que me los cepille. Y sufre más que un fotosensible viendo una pelea entre Goku contra Jiren. ¡Hey, my, bro! Y dice que el segundo minuto es del Benzil. Está crazy. Será porque rapeo amazing. Yo sería el Chelsea. Tú no llegas ni a Helsinki. Tienes el ki de Krilin y yo el Devil. Esa también la mejor, lo vuelvo a decir. Esa es una barbaridad. Sí, la han vuelto a poner porque antes la han puesto como a continuación. ¿Sabes? Está los 90, puñito. Menuda puta mierda lo que dice este Macario. Manos arriba si me he cargado al adversario. Si el año pasado me caería en Saiyajin legendario. ¿Qué esperáis que haga con un Saiyajin ordinario? Un Saiyajin ordinario, qué cabrón. Yo ya tengo una edad. Yo ya lo veo, Dragon Ball. Un momento, pero le golpeo. Si junto a siete como tu cabeza puedo pedir un deseo. ¡Viva! Menos arriba. Claro, es que el hander ha ido ahí todo friki. El otro, el Skora. De hecho, voy al hueso, bro. Claro que sí. Igual, igual, que habla. ¿Qué tal, qué tal? Yo tengo energía vital. De esa que me da. La dama, la brama, la llama. Atento al poder de la hikidama. Pues ya vimos que no tienen valor tus palabras. Ahora que lo tira, maniga. Soy el único que en esta mierda, en esta liga. Ven a ver como siquiera te voy a improvisar. De una forma, a hecho que no quieras, se termina la vida. Habla de Vegeta, esta puta artida. Ve con Bobby T para que te done algo de energía. ¡No, díselo! Nadie ha utilizado lo de Bobby T y decirle al juez, Bobby T. Algo de Bobby T con Bobby T. Es que yo Bobby T, Bobby T como era Bobby T. Bobby T era como una especie de reptil así calvo, ¿no? Un poco así, como el huevo de un anciano, ¿no? Un poquillo. Pero yo, sabes, te lo digo fijo. Hace tiempo que yo tengo los medios. Ven y si quieres corrijo. Vente aquí, hacia uno yo te dirijo. Dame tu energía, que a ver, que a ver, padre. No me van a pillar, ni van a brillar. El Menaxi viene, representa el drag. ¿Tú qué vas a hablar? De mi cuerpo y tal. Si solamente eres un puto jodío subnormal. No soy el androide 16 de Dragon Ball. Pero quítate la gorra, que vea ese ojito. Tensián. Tensián. El Mississippi, con el beat tengo más feeling. Que feeling, feeling, y acabas como chili, willy. No eres otro ping, ping. Eres solo un ping, ping. Este tiene menos puntos que la frente de Krilin. ¿Cómo? Yo lo mato, pero realmente desato. Realmente voy a fluir, siempre soy sincero. La mente de Krilin, pero yo me rejalero. Cherlón, porfa, dale voz a este rapero. Con la voz, le raspo la garganta. Cuando encajo las palabras. Yeah, quiete, a la cuenta de... Habla de la voz, pero yo le rajo la garganta. Sin voz encajo siempre la palabra. Le rajo el alma, este es el MC Rampa. Porque siempre ha estado bajo la tabla. Tiene métricas buenas, pero le falta la cena. Le falta girar como yo, tengo casi un problema. Realmente creen que es el mejor. Solo espera, invoca un dragón y sin ninguna esfera. Yeah. Así es como te lo pongo. Mira como rombo. Cada vez que pillo un micro sabes que lo rimbo porque los raperos siempre descompongo. Yo no estoy renovado, chaval. Yo soy el ultra instinto combinado con Super Saiyan Pack. Super Saiyan Pack combinado con ultra instinto. Es que al vete a, bro, al vete a le das cuatro cromos de algo y ya está, hermano. Y ya está, bro. Te empieza a decir... Yo qué sé, bro. ¿A qué huele el dedo pequeño del Fuyenturtuga, bro? Dos, uno, tiempo. Si yo soy Goku y esa mierda que me interesa, la semilla del ermitaño sería mi fortaleza. Tú eres Majin Buu, princesa, porque por una batalla se te subieron los humos a la cabeza. No, 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 no. No hay manera de que gane, él se siente el pionero. Pero en España el ingenio Chuty ya lo usó primero. Está sufriendo el síndrome del Dr. Guero. Son mejor que tú los monstruos que de ti nacieron. Que ni la fecha para que a mí me ponte a partir. Este sí pensaba que podía vivir, pero lo voy a partir. Qué puto buen minuto, ya lo puso feliz. Eso muestra que Naruto no es mejor que un Saiyan. ¡Oh! Qué bueno que te ocupes del cantón, pero eso es mentiroso. Aparte de chillón, dice que quiere a su hijo y cuando pide pensión se convierte en Goku, teletransportación. Me convierto en Goku, teletransportación. Así lo vengo haciendo en la improvisación. Sí. Goku, teletransportación. Diciembre, FMS, el trofeo de campeón. El trofeo de campeón. Es porque yo quiero, es porque yo quiero. Pero sé de sobra que te gano y ahora mismo puedo. Es Itachi, hermano, pues claro que sí me mollo. Goku, porque hago el teletransporte usando dos dedos. Podría haberle dicho a tu novia la teletransporto cuando uso dos dedos, ¿sabes? Hubiera sido ahí un doble sentido. Guarro de los que a mí me gustan. Es que a mí si huele a caimar, me gusta, bro. Huele a panga. ¿Ya está? Creo que sí, coño. Creo que sí, coño. La rima que XX interpreta. No es una fusión, no es un láser secreta. Es una fusión, pero de Goku y Vegeta. ¿Qué es esto, bro? ¿Cómo que MacGregor contra Goku SSJ Blue, bro? MacGregor contra Goku SSJ Blue, bro. Sí, sí, no, esto huele, bro, a que el que estaba poniendo ese día a los personajes contrapuestos estaba fumándose una pipa de clavel, bro. Hidratarme, lo sé, pero no entendés que caigo en el Big Pop. Cuando suelto, no puedes y le doy la voz. Cinco Saiyajines, entro en el modo Dios. Ey, sí, ¿qué estás diciendo, bro? El Saiyajin no era el rap de la Al, también se la preparó. Saludo al Teorema, saludo a mi pana. En honor al Kaiser, te gano con Genkidama. Habla lo mismo el tarado, habla de rapero y vive del pasado. Él no es Goku, a nadie ha matado. Él es Goku cuando está mal funcionado. Sí, pero vieron que da pena que habla de mi personaje porque en el tuyo no le salen buenas. Yo voy a ser Goku en esta escena. Agradezco, pendejo, que estoy no en luna llena. Obvio que voy a hablar de este viaje porque que me den a MacGregor es un ultraje. Obvio que voy a hablar de este viaje. Le dieron mucho poder para tan poco personaje. Ey, sí, ahora mismo que me estás diciendo, te vas a en pura realidad o en cuento. Yo soy Goku, a mi planeta lo defiendo. Y él es MacGregor porque siempre sale corriendo. Yo salgo corriendo, maricón. Si salgo corriendo, ¿por qué fui seis veces campeón? Yo salgo corriendo, maricón. Yo no soy Goku, yo soy el dios de la destrucción. Él quiere ser el dios de la destrucción. Está destruyendo su propia carrera, el maricón. Si salgo en bolseta con los años, está adelante. MacGregor tarde o temprano va a colgar los guantes. ¿Es verdad? A colgar los guantes. Dice que estoy destruyendo. Tendría que haber dicho, pero qué guantes. Yo no peleo con guantes. Y vida adelante, él va a colgar los guantes. Soy como Wiz porque vuelvo el tiempo cinco segundos antes. Pero te trabaste retrasado. Y por esa trabada te va a entrar hasta el báculo sagrado. Soy el rapero que te humilla. Soy MacGregor con tu chiquilla en el ritmo de cuatro perillas. Báculo sagrado, dice el inexperto. Lo sacó del bolsillo y le creció para adentro. Vamos, cerra la boca. No tenés el poder para ganarme porque sos idiota. A mí el hip hop es lo único que crece para adentro. Porque está dentro de mí y me hace sentimiento. Me hace rapear con todo lo que siento. Y en el Dragon Ball no es realidad, es puro cuento. ¡Se acabó! Un buen vídeo este, ¿eh? Un buen vídeo este, tío. Un buen vídeo este, ¿eh? Sí, se la han currado Urban, tío. Se la han currado buceando, tío. Se han currado el buceo, tío. O sea, que el día que se muera J.K. Rowling tendremos una de las mejores rimas de Harry Potter. Yo de Dragon Ball no sé si he usado alguna vez alguna referencia. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Contra Arkano creo que le dije que era como Majin Buu porque era más bueno cuando estaba gordo, ¿no? Sí, cuando estaba gordo eran más buenos. Yo creo que sí, cuando estaba gordo. 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 CC por Antarctica Films Argentina